Gracias compañeros, en estudio principal seguimos haciendo este tipo de recorridos para que usted pueda estar informado de lo que está ocurriendo en la zona norte. Seguimos recorriendo la colonia Los Valles para que vean ustedes la cantidad de viviendas que ya se encuentran afectadas en este sector. Las pocas personas que quedan en este lugar, pues prácticamente podríamos decirlo que están damnificadas. Y esto es una problemática de todos los años donde las autoridades han prometido muchas cosas pero que nunca se les ha cumplido, amigo. Así es, muchas gracias por la entrevista, pues aquí estamos, mire, en vivo, como dicen, ¿verdad? Ojalá que la presidenta viniera con su comitiva, así como andan ustedes con botas también por acá, que viniera la señora, porque deja de viajes para otros países y que meter dinero aquí en Honduras. Nada que ver con otros países nosotros, pues esa es la cobertura que ustedes cubren y que es la realidad, pues. Un saludo ahí para don Eduardo. Muchas gracias. Seguimos recorriendo aquí, amigo, para que podamos conversar un poco y ver la preocupación de las personas en este sector. Porque aquí no se sabe cuándo el agua va a empezar a bajar y es que el problema es que aquí está rodeado por quineles. Y cuando estos quineles colapsan, esto le sucede a este sector de Los Valles. Vemos al fondo las casas que están afectadas. Hay unas que están sobre la parte alta, pero las que están sobre la parte baja son las más afectadas. Aquí se perdió completamente todo. Exacto, no, así estamos, como usted lo ve, así, lo que es la realidad, pues, y claro, necesitamos el apoyo, tanto como del gobierno central como el gobierno municipal, que lo vengan a apoyar a nosotros acá, porque estamos bien, 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 como usted lo puede ver, pues, estamos inundados prácticamente. No es mentira, no es verdad. Así es que se le agradece a HCH por la entrevista. Ya empezaron las lluvias otra vez en la zona norte del país y esto preocupa a las personas quienes viven en estas zonas vulnerables, en las zonas bajas de Villanueva, en las zonas bajas de Dos Caminos, en las zonas bajas de Potrerío, donde en días anteriores se ha reportado, pues, este tipo de inundaciones. Empezó a llover nuevamente en la zona norte, donde esta preocupación, pues, es tal porque las personas ya se encuentran albergadas y más, más de 100 familias estarían cerca de estas escuelas que están ubicadas en Dos Caminos Villanueva. Con imágenes de mi compañero Mauricio, retornamos a Estudios Principales.